¿Qué es la Fiscalía y la Policía? Fue una investigación que comenzó en marzo del año pasado cuando fue detenida una persona que vendía drogas y la descubrieron con un ladrillo compacto de 250 gramos de marihuana y a partir de allí comenzaron a investigar su teléfono y las llamadas y dieron con dos personas que vivían en estos lugares, uno de ellos en Libertad del 200, allí vivía uno de los supuestos socios, por decirlo de alguna manera, otra de las personas que se dedicaba a la venta de drogas. En este allanamiento fue detenido el propietario de esta vivienda, quien estaba siendo investigado justamente por la venta de drogas. Y el otro allanamiento que se llevó en otro sector de la ciudad, esto fue en Libertad del 200, el otro se llevó en el barrio Pampa Central, en calle Mendoza al 2100, Mendoza 2140. Ahí los investigadores buscaban a otro presunto vendedor de drogas, no lo encontraron, no estaba, sí fue demorada, se supone que su esposo, una mujer que estaba a cargo de la vivienda. Y además secuestraron una cantidad importante de droga, de dinero, balanza de precisión, teléfonos celulares que ahora van a ser peritados. Por lo pronto hay el detenido anterior, uno de los detenidos ahora en allanamiento y están en búsqueda de esta otra persona. Pero si te parece vamos a conocer algún detalle más de lo que arrojaron estos allanamientos que terminaron con estos kiosquitos de drogas. Se dedicaban a la venta de marihuana y de cocaína. Sí, son los secuestros habituales que se registran en la ciudad de Bahía Blanca y también las pruebas que se van acumulando como las balanzas, los teléfonos y otros elementos. Pero vamos a repasar entonces qué se encontró en cada uno de estos lugares. Bueno, Libertad 255, veíamos recién las imágenes, y Mendoza 2140. En esta vivienda en particular en realidad son tres casas que están dentro del mismo terreno, es decir, tres familias que son parte de todos de la misma, pero que viven por separado, entonces hubo que allanar tres viviendas en un solo lugar, tres por uno, hicieron allí los efectivos policiales. Hasta estos dos domicilios llegaron justamente buscando a estas dos personas, que ya les vamos a decir quién son. Pero, ¿qué fue lo que encontraron en estos dos domicilios? Material importante, muchas veces cuando se hacen estos allanamientos no se secuestran grandes cantidades. Bueno, en este caso se secuestraron dos plantas de marihuana, 350 gramos de marihuana divididos en frascos dispuestos para la venta, 20 gramos de cocaína. No son grandes cantidades, tampoco es que eran los grandes narcotraficantes, eran el último lagón de la cadena, eran los que vendían. Por eso estamos hablando de kiosquitos de droga, era ya la venta al público, por decirlo de alguna manera. Pero vos fijate, 26.800 pesos y 1.800 dólares secuestraron entre las dos viviendas, además de balanza de precisión, siguetes celulares y un revólver calibre 22. Y decíamos, a esta investigación se llega a partir de una detención que se hizo el año pasado y en el entrecruzamiento de llamadas pudieron reconocer a otras dos personas más que en teoría triangulaban la venta de drogas. Que es el siguiente dato que tenemos para repasar con ustedes. Marzo del año pasado, Emanuel Espinosa fue detenido con un ladrillo de marihuana, un ladrillo compacto de marihuana. Se descubrió que era una persona que se dedicaba a la venta, era el último eslabón de la venta, la persona que se dedicaba a vender al público. Y además se corroboró que había otras dos personas que triangulaban con él. Ezequiel Venegas, que era la persona que buscaban en el domicilio de Mendoza al 2100 y a quien no encontraron, está prófugo y lo están buscando. Y Santiago Lainio, que era la persona que vivía en Calle Libertad y esta persona sí fue detenida. En Mendoza demoraron, suponen que es la esposa de Venegas, a una mujer que quedó demorada en realidad por en principio resistirse al allanamiento. Por eso mismo, pero no está por el momento acusada de la venta de drogas, sino a quien buscan es Ezequiel Venegas. Hoy pudimos hablar con el fiscal del caso, con el fiscal que se dedica a investigar las causas de drogas, que es el doctor Mauricio del Cero. En uno de los domicilios se secuestró entre hojas, plantas, cogollos, cerca de 8 kilos de marihuana. Básicamente una persona resultó aprendida que no era la investigada, simplemente porque la investigada no se encontraba circunstancialmente presente allí. Pero en el otro domicilio sí se aprendió la persona investigada y se trata de una persona que venía siendo investigada hace 6 meses. Puntualmente es Santiago Matías Lainio. Ahí se secuestraron cerca de 20 gramos de cocaína ya fraccionada. Esto es importante porque se trata de bochitas directamente fraccionadas para su venta directa a consumidores. Además de una balanza digital, 350 gramos de cocaína, ahora es marihuana. Y también balanza digital, un arma de fuego, dos vehículos, prácticamente 0 kilómetro, un Chevrolet Onyx y una moto 0 kilómetro, que presumimos tiene que ver con la actividad ilícita. Respecto a la otra persona aprendida, es simplemente por el hecho que no podés conocer la presencia de 8 kilos de marihuana. Estamos acostumbrados últimamente a hacer irrupciones y encontrar unos pocos gramos. Pero eso muchas veces tiene que ver con que la esconden en otro lugar para evitar que justamente si les cae un allanamiento les secuestran el capital, por decirlo de alguna manera, y luego se van aprovisionando a medida que se producen las ventas. En este caso creo que estaban estoqueados, estaban provistos, no esperaban el allanamiento, y con eso tiene que ver el resultado, digamos, la cantidad. No estoy diciendo que no sea un delito federal, de pronto por ahí descubrimos de la información telefónica que es un delito mucho más grave.